¿Qué tal? Programa número 22. Bienvenidos a Tierra Viva. Así es, bienvenidos a todos los terrícolas. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos una entrevista espectacular con dos emprendedores. Así es, Pablo Díaz Marinelli y Gonzalo Caballero. Vamos a aprender un poco acerca de este proyecto que han presentado para Mendoza y para todo el país. Es un proyecto donde muestran a un auto que puede circular por el microcentro y es un vehículo ecológico, ¿no? Es decir, a electricidad. Muy bien esa electricidad. Donde ayuda a la gente. Tini, vos venís al final, ¿sabés? Tini, como Violeta. No, no, pero sí. Tirando facha. Cárate el científico. Muy bien, muchas gracias David por avisarnos. Sos muy copados. Sí, como siempre. Excelente amigo. Hemos llegado hasta los galpones de diseño. Estamos acá con dos personas. De la Universidad Nacional de Cuyo. Qué prestigio, qué prestigio. Donde se gestan las ideas, como le decía él. Estamos acá donde todas las cosas nacen. Bueno, nosotros teníamos ganas de aprender un poco y de saber un poco acerca de este auto eléctrico donde la huella de carbono, Jennifer. Bien, aprendió, aprendió, chicos. Va aprendiendo, va captando los mensajes. Es muy importante saber acerca de la huella de carbono. Bueno, para eso estamos con Juan Pablo Díaz Marinelli, con nuestro amigo acá Gonzalo Caballero, el señor es contador, el señor es diseñador industrial. Y bueno, nos van a contar acerca de esto. Pero no has dicho de qué, de esto qué. De un auto, un vehículo. Es un auto, es un vehículo. Es un vehículo. Es un vehículo. Es un vehículo urbano eléctrico. Urbano eléctrico. Muy bien. Ese es el concepto. A ver, ¿qué es lo bueno? El desarrollo se basó en generar una alternativa para las ciudades donde están altamente congestionadas, ciudades donde no solamente tenés un problema vehicular por alto tránsito, sino también tenés un problema de polución permanente. Mendoza, Santiago de Chile, Buenos Aires. Este vehículo viene a ayudar y es una alternativa más. ¿Qué esperamos? Ojalá dentro de poco haya muchos desarrolladores igual que nosotros. Mendoza, la verdad, que ha colapsado. Sí, no, ha colapsado. La verdad que lo que es el centro, el microcentro, es imposible. Si una persona quiere salir de algún problema de estrés, por favor, no vaya al centro. Menos no la pico. Menos no la pico. Realmente es tremendo. O sea, que lo que ustedes proponen viene perfecto para la provincia. Y cuéntenos un poco cómo arrancó. Eso, cómo surge. Empezaron con una empresa. Alferat, ¿qué es, por ejemplo? Alferat es la denominación de la razón social. Es el nombre de la empresa. Sin embargo, esto no nació como una empresa en sí mismo. Nació como un sueño. Un sueño que, en un momento, yo estaba sin trabajo. Gonzalo me venía a ver. Y, che, ¿y si hacemos algo? ¿Y a vos qué te gustaría? Y le dije, mi sueño sería hacer algún día un vehículo. No, mal, pensé que era un parripollo. No, era eso o una cancha de pádel. Pero no. Escológica, con paneles solares. Sí, 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 sí. Pero bueno, Gonzalo me comenta que, oh casualidad, y la casualidad no existe, ¿no? Exactamente. Su tesis había sido el desarrollo de un city car. Qué bueno. Sí, qué bueno. Empezamos a trabajar, ya esto hace casi tres años. Empezamos a trabajar todo a fuerza en pulmón. Todo. Por supuesto. Todo, todo. Y hemos llegado hasta acá. De varios pulmones nos hemos gastado. Claro. Me imagino, me imagino. Un laburo. Y los nuestros, los de la familia. Pero bueno. ¿Qué es lo más importante? Que no abandonamos, aun cuando parecía que todo estaba perdido. Aun cuando por ahí un día te cerraban las puertas y te decís, che, qué lindo. Qué lindo, pero no. Claro. Hay que poner plata, no. Ahora no, claro. Más adelante o... Claro, qué bueno. Los felicitos, chico. Genial, sigala. Me encantó la idea. Bueno, eso, vencer eso, vencer eso es tremendo. ¿Por qué? Porque el desarrollo, ser empresarios acá en Argentina es para guapo. Y ser emprendedores es para locos. Definitivamente. Está bueno. Me gustó eso. Está bueno tener una cuota de locura importante. Porque en realidad, a ver, digo locura en este sentido, ¿no? O sea, es aquello que te permite trascender los límites. Es aquello que te permite tomar conciencia de uno mismo más allá de lo que aparentemente pretenda el medio o lo que ya está establecido. Entonces, se puede ir más allá. Podemos ir y podemos hacer. Y eso es lo que vos acabas de decir. El tema de cuando las cosas ya están establecidas y son así. Y, bueno, cambiarlas o moverlas o meterse ahí, eso es lo que cuesta, ¿no? Pero bueno, ustedes van cambiando paradigmas. En este caso, de forma de desplazarse, de utilizar siempre el vehículo con combustible fósil, como es el petróleo. Y, bueno, eso es lo que por ahí más cuesta. Porque, además, vamos a ser sinceros, uno toca intereses también. Hay gente por ahí o sectores a los que no les conviene también que esto... Sí, creo que este problema, esta temática era hace unos años atrás, hace 10 o 15 años atrás. Hoy, con un país donde tiene que gastar 15 mil millones de dólares para traer combustible, ya pasa a ser, al contrario, pasa a ser una solución de fondo en la cual la gente puede tener un ahorro en su vida diaria. Piensen que un vehículo de este estilo tiene un consumo por kilómetro de alrededor de 10 centavos. Cuando un... ¿De peso? 10 centavos de peso. Cuando un vehículo de combustible fósil tiene un peso. Y ni hablar si lo usan en la ciudad. Si lo usan en la ciudad, con las aceleraciones frenadas, se incrementa. Tengo muchas preguntas, pero me parece que... Sí, hay muchísimas preguntas. Vamos a la pausa y... Y hablamos de... Quiero saber si es caro, si yo puedo acceder, cómo está la cuestión, si la lista de espera va a ser larga. Y de qué se trata, a ver, cómo funciona. Exacto, vamos a ver eso. El diseño, queremos saber un montón de cosas. Todo, todo, todo. Lo repamos. Muy bien. Hola, buenas tardes. Soy Ryan Lucky del proyecto Comun Tierra. Y yo soy Leticia Rigatti de Comun Tierra también. Y ahora vamos a compartir un consejo de cómo uno puede vivir un poco más sustentable en su vida diaria. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es nuestro propio consumo. Con cada peso que estamos gastando, estamos votando para algo que nos gusta, ¿no? Que queremos apoyar. Entonces, con esta conciencia, hay que pensar qué iniciativa realmente quiero... De quién quiero consumir, ¿no? Lo más posible queremos comprar de negocios locales y sustentables. Por ejemplo, acá en Mendoza, tienes todos los supermercados que, bueno, ahí están. También tenemos una bioferia que pasa cada sábado, donde se puede ir, conocer el agricultor, a ver de dónde vienen tus productos, tu verdura y fruta, ¿no? Entonces, podemos hacer una decisión entre un producto orgánico, sano, natural, donde incluso tenemos una relación con el productor, y otro que es un producto ya industrial, que no sabemos ni de dónde viene y de cómo viene, ¿no? Con qué otros productos también trae. Entonces, es muy importante prestar atención, porque con cada dólar, con cada peso, con cada real que gastamos, estamos votando para el mundo que queremos. Queremos un mundo sano, queremos un mundo insano. Ahí está la decisión en tus manos. ¡Hey! ¡Zap! Jenny, ¿cuál es la universidad privada más antigua de Mendoza? La Universidad Juan Agustín Maza. Claro que sí. Bueno, hoy cuenta con nueve facultades y cinco sedes. Y celebra sus 54 años. Junto a Tierra Viva, Bodega La Rural. Conocer la historia y la cultura de nuestro orgullo. Visitar el Museo del Vino. Para más información, www.bodegalarrural.com.ar Municipalidad de Godoy Cruz. Comprometidos con el medio ambiente. Busca nuestras actividades en www.godoycruz.gov.ar ¡Godoy Cruz! ¡Aquí vivís mejor! ¡Sí! ¡Sigan ahí! ¡Ya volvemos! Queremos decirte algo. Tomate de ver el sello. Toda la basura que tirás contamina el agua. Mi agua. Tu agua. El agua de todos. Porque el agua limpia. El agua alimenta. El agua cura. El agua da vida. El agua es vida. Cuidarla es cuidarnos. Cuidarla. Ponete las pilas. ¡Ja, ja, ja!